os hablamos del aceite de fine un aceite de perfume de cedar y bergamota este aceite de perfume en rolón para disfrutar de una fragancia única para él y para ella este aceite de perfume de cedro y bergamota desprende un aire fresco combinado con un toque amaderado y un sutil toque de canela que es lo que le agrega esa profundidad una experiencia más que emocionante para hombres y mujeres por igual el olfato sabemos que es uno de los sentidos más importantes es el encargado de percibir los distintos aromas y olores ayudándonos así a identificar o a recordar sensaciones momentos y personas que pasan a lo largo de nuestra vida no pases desapercibido por la vida con este perfume de cedro y bergamota porque un aceite de perfume y no un aceite tradicional hay muchos motivos que se nos ocurren para pasarnos a este tipo de fragancias una de ellas es no contiene alcohol ni ingredientes químicos que puedan dañar tu piel su aroma permanece más tiempo en tu piel por su alto contenido en aceites no sólo aportan fragancia al producto sino que además tienen fines terapéuticos gracias a sus aceites y no te asustes por su textura en aceite porque tu piel lo absorbe rápidamente con lo cual también quiere decir que lo vas a tener muchísimo más tiempo en tu piel su sistema en rolón muy práctico permite una aplicación perfecta sin malbaratar el producto tú controlas el producto que vas a poner que en cambio cuando tú te rocías con un perfume tradicional no controlas la cantidad que te estás poniendo y además también es perfecto para que te lo puedas llevar donde quieras y lo puedas aplicar donde tú quieras no tenemos reacciones alérgicas ni granitos ni manchas en tu ropa no reseca la piel a no contener alcohol sino todo lo contrario aporte hidratación en todas aquellas zonas donde tú lo apliques como debemos aplicarnos un aceite de perfume pues tiene su que lo que vamos a hacer es al ser en rolón muy práctico lo que vamos a hacer es aplicarlo en todos los puntos calientes que tenemos que es donde va a desprenderse la fragancia entonces en las muñecas lo podemos aplicar la cantidad que desees detrás de las orejas que es otro de los puntos calientes y también un punto caliente importante sería debajo de la zona interna de los codos y así esta fragancia te acompañará durante todo el día dependiendo el tipo de pieles te puede durar un mínimo de ocho horas hasta un máximo de 24 pero no sufras porque al ser tan hidratante y contener tantos nutrientes lo vas a poder aplicar tantas veces como tú desees disfruta de una fragancia única para ti fresca amaderada sensual con mucho carácter que ayudará a sentirte segura para afrontar un nuevo día y